Muchas actividades en esta segunda parte del año en el Jardín Materno Infantil Huellitas. Con una consigna muy especial, que sus alumnos puedan aprender el gran valor de la naturaleza, amarla, cuidarla y respetarla, los directivos y docentes del Jardín Materno Infantil Huellitas se contactaron con sus pares del Jardín Botánico Nuestra Señora del Huerto para que de esta manera sus pequeños protagonistas se acerquen a la naturaleza, que la sientan, que la experimenten, que la disfruten y que la huelan. El Jardín Botánico de Corrientes es una ONG de carácter ambiental y social que se autogestiona basando su funcionamiento en la venta de plantas del vivero escolar, servicios de jardinería, asesoramiento integral en paisajismo y realización de cursos de formación profesional y de otros de interés para la comunidad siempre relacionados al medio ambiente y al mundo de las plantas. Las imágenes reflejan cómo los dueños de casa acercaron a estos jardineritos el conocimiento de nuestra flora autóctona, enseñándoles la belleza de la vegetación de la región, la importancia del arbolado urbano, el medio ambiente y el rol de los jardines botánicos en el mundo. Cada sector del lugar fue examinado por los niñitos que atentamente siguieron el relato de la guía que adaptó el lenguaje a la edad de los pequeños visitantes. El objetivo se cumplió con creces, enseñar a los niños a valorar la naturaleza y a disfrutarla, sembrar un árbol, cruzar un río, merendar a la sombra de una arboleda, trepar a una rama, subir montañas, recolectar flores y bichos, realizar hormigueros, buscar piedras, hojas, setas, flores, pueden ser para nuestros hijos una agradable y divertida lección de respeto y amor a nuestro legado natural. Agradecemos la invitación y el permitirnos acompañarles en este paseo tan instructivo.